¿Qué es la Gobernación de Antioquia? ¿De dónde se destinan los recursos públicos? Entonces nosotros vamos a estar en el municipio de La Unión, a partir del día de hoy, entre tres y cuatro días, dependiendo cómo nos fluya con el clima, vamos a estar visitándolos tanto a nivel urbano como a nivel rural. Entonces esperamos que la comunidad esté muy atenta y nos reciba, vamos a estar identificados de esta manera, los compañeros van a llevar camiseta identificada con el logo de la Gobernación de Antioquia y de la Universidad de Antioquia, su carnet y su gorra como esta. Entonces esta va a ser la identificación para que ellos lleguen y realicen y apliquen la encuesta en todos los hogares del municipio. Es importante, ¿por qué? Porque así podemos conocer cuáles son las necesidades a nivel de cada uno de los municipios, cuáles son las necesidades específicas a nivel comunidad. Entonces para esto conocer cómo son sus modos de vivienda y cómo están en sus carreteras, cómo estamos en la parte de educación, cómo estamos en la parte de alimentación, en todo nivel general lo que implica la calidad de vida para el ser humano, para el colombiano, ¿cierto? Entonces a partir de aquí que la parte administrativa pueda conocer realmente la población, cómo está viviendo y qué exactamente son las necesidades que se tienen a nivel general, pero identificado por cada una de las poblaciones. Entonces nosotros entregamos, realizamos la encuesta y entregamos estos resultados a la Universidad de Antioquia, le hace la entrega a la gobernación. Ya ellos se encargan de hacer una evaluación de esto y aquí se generan diferentes actividades o programas que ellos realizan, pero ya ellos, eso va a otros entes. Nosotros prácticamente nos encargamos de recolectar la información para que ellos puedan tomar decisiones con respecto a los resultados que arrojen. Entonces hablar con el aso comunal y que ellos puedan pues informar a sus líderes y puedan informar a la comunidad para que estén enterados y cuando nosotros lleguemos nos atiendan con confianza. Sepan que vamos a ir allí y que vamos a visitar sus hogares, que se nos puedan abrir las puertas de su hogar con tranquilidad. Si tienen alguna duda entonces con el personal que está aplicando la encuesta se pueden comunicar directamente con la alcaldía para verificar que efectivamente estamos realizando esta actividad en el municipio.